Les quiero mencionar con mucha emoción que un evento importante se avecina para tener esa información que va a hacer acercarse más a ese proyecto para llegar aquí a Canadá. Así es que, ¿cómo puede hacerlo? Muy fácil, puede usted entrar aquí en la liga que le está indicando ahorita porque ahí usted recibirá la información de los detalles, cómo usted podrá realizar ese sueño. Nuestra misión es simple, que usted logre estar aquí en este bello país y poder lograr y gozar de los beneficios, trabajos, educación, etc. Así es que, pues, agradezco mucho su confianza que nos tiene y le invitamos a que se inscriba para que usted ya haga el paso decisivo para lograr este sueño aquí en Canadá. Que la pase muy bien. Hasta luego.